9.39 en tiempo de reacción, allá va este Camaro Vamos a ver cuál es el tiempo que registra al final Siguientes corredores, número 139, carril derecho, número 111, carril izquierdo Siguientes corredores Listo ya, número 139 de la derecha, esperando a número 111, y termina de hacer sus pruebas. Listo ya, número 139, se le va cayendo algo. Listo ya, número 139, se le va cayendo algo.